Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunotv.do. Mantengas informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Alfredo Pacheco le responde a Leonel Fernández sobre retirar reforma fiscal del Congreso Nacional. Ama de casa truena en vistas públicas en contra de modernización fiscal. Y Movimiento Santiago Despertó realiza encendido de velas en el monumento. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp. Ocho cuatro nueve seis veintiuno ochenta y cuatro veintiuno. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de trescientos pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Una vez que pruebas el 5G de Claro, quieres tenerlo siempre. Por eso en Claro, te brindamos el mejor y más rápido 5G del país con cobertura en treinta y un provincias, sirviendo a más de la mitad de la población a nivel nacional. Tú también puedes ser parte de la red líder 5G. Elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de treinta y cinco modelos de smartphones disponibles. Experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. Con la mayor velocidad y cobertura. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia en Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do y puede descargar nuestra aplicación para Android y iPhone. Y en la República Dominicana solo se habla de una posible reforma fiscal. Este jueves se realizaron vistas públicas donde se pudieron escuchar diferentes sectores y planteamientos. Recientemente escuchamos al expresidente de la República, Leonel Fernández, sugerir que este proyecto de reforma fiscal pues sea retirada del Congreso Nacional y que luego entonces se podría llegar a un consenso o comenzar un diálogo con los diferentes sectores. Pues el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le respondió a Leonel Fernández y le recordó lo que sucedió en su gobierno y que el ITEVIS subió de un 12 a un 16 por ciento. Pero también le dijo que el Congreso es la instancia donde este tema se debe debatir. ¿Sacar el proyecto de acá y llevarlo a otro escenario como planteó el expresidente Fernández? A mí me habría encantado, con todo el respeto que yo le tengo al presidente Fernández, que cuando nosotros tuvimos que, siendo presidente de la Cámara y el presidente Fernández siendo presidente de la República, que se aumentó el ITEVIS del 12 al 16, nos habría encantado que el proyecto no hubiera sido por la Cámara o por las Cámaras que hubiera pasado. Pero para yo dar una respuesta a esta situación, reitero con todo el respeto que me merece el señor presidente, es el Congreso Nacional la instancia donde estas cosas se discuten. Y donde se ha discutido, aún él siendo presidente, teniendo un senador y 40 diputados, y sin embargo los proyectos pasaron, espérate, no me interrumpa, pasaron adecuadamente y tal y como lo quería el Poder Ejecutivo de entonces que encabezó el presidente Fernández. Hay alguna gente que no le gusta que se hable del pasado, pero en la vida hay que tener la valentía de que si usted decía una cosa en un momento determinado, ahora por lo menos tiene que tratar de mantenerla. Porque yo pregunto, ¿a quién es que está facultado constitucionalmente para conocer de este tema? Es el Congreso Nacional, entonces yo no puedo estar de acuerdo en ese sentido, aunque muchas otras cosas lo he estado con el señor presidente Fernández, en el sentido de que este proyecto debe ser discutido fuera del Congreso. Esta es la instancia donde ese tema tiene que debatirse. En estas vistas públicas por la reforma fiscal se escuchó de todo. Algunos pues estaban de acuerdo en diferentes puntos planteados en este proyecto, mientras que otros pues le aconsejaron al gobierno dónde buscar el dinero que quieren recaudar con esta modernización fiscal. También la iglesia estuvo involucrada y el pastor Ezequiel Molina dijo que esta reforma es necesaria, que se deben pagar impuestos, pero que deben ser justos. Yo creo que todos debemos pagar impuestos siempre y cuando sean justos. Justos. Que paguemos todos. Iglesia, no iglesia. Y todo el que pueda, debe pagar impuestos el ciudadano. Pero ese impuesto debe ser para el pobre y para el rico. No solamente por un grupo. ¿No es justo estos impuestos que plantea el gobierno y la reforma fiscal? Bueno, estoy diciendo que el Estado necesita recursos. Pero lo primero que el Estado debería, a mi juicio, enfrentar es la evasión de los impuestos. Porque mientras yo pago mis impuestos religiosamente, hay gente que se benefician 60 veces más que yo y no pagan impuestos o lo pagan amañado. Entonces ahí es donde yo pienso que el gobierno debería en primer lugar enfilar sus cañones, hacer que todos paguemos impuestos. No unos sí y otros no. Eso por un lado sí necesita recursos. La otra cosa es la corrupción. ¿Cuántos miles de millones se van al año en la corrupción? Pero entonces eso se queda tapado. Entonces, pero sabemos que no es fácil enfrentar esos monstruos. Entonces es muy bonito hablar de este lado. Pero si uno fuera el presidente o los presidentes, quizá uno no pudiera hablar así. Entonces tenemos que ser condescendientes. Pero tenemos que pagar impuestos. Pero deben ser justos. Y hablando de la reforma fiscal, una ama de casa tronó en las vistas públicas. Ella dice que la clase media va a desaparecer y más con la carga de aprobarse esta reforma. Los ricos haciéndose más ricos. Mientras tanto, la clase trabajadora es la que más sufrirá. Buenas. Rebeca Fiallo, ama de casa. Ama de casa, clase media desapareciente. Cuando nosotros recibimos ese documento de esta reforma modernización del pacto fiscal, sencillamente se reunió sobre todas las familias dominicanas de clase media una nube muy negra de mucha desesperanza. Y no solo para nosotros, también para una clase baja que no está viendo la posibilidad de poder movilizarse de clase baja a clase alta. Y vamos a hablar de clases porque es terrible que hablemos de clase. Porque ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de todos ser de una misma clase. Yo le tengo una propuesta. Y es una propuesta directa al gobierno. ¿Ustedes quieren que este país se mantenga en paz? Porque lo que está sirviéndose ahí afuera no es fácil. Y se lo advierto, no se equivoquen. Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gas. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana dilapidados en un hotel. Cuando yo trabajaba, cuando yo trabajaba, yo recuerdo que perdí casi la voz en el Ministerio de Trabajo. Y nosotros lo hacíamos desde sencillamente un saloncito y sin micrófono. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarlos en hoteles de lujo? Empiece cortando por ahí. Es muy duro ver que las cuentas que nos muestran los medios de comunicación son de langostas, champán y vino. ¿Por qué tiene que un empleado nuestro estar gastando de esa manera? Más cuando aquí hay mucha gente que está pasando hambre. Entonces, antes de proponernos a nosotros impuestos, primero el gobierno que muestre de qué manera va a reducir su gasto. Antes de ponerme a mí que soy una envejeciente, que yo tenga que pagar un IPI en una casa que la adquirí en un momento, que tenía un precio y que ahora por estar en un sitio se ha revalorizado y voy a tener que pagar muchísimo impuesto como si viviera alquilado en mi propia casa. Y sigue el rechazo en contra de esta reforma fiscal y los diferentes sectores que se verán afectados directa o indirectamente de aprobarse. Pues han estado expresándose a través de las redes sociales y haciendo varias manifestaciones. Frente al Congreso Nacional, hay un campamento montado hace cinco días. Carlos Peña, que ha estado presente allí, pues pidió que este proyecto de reforma fiscal sea retirado del Congreso. Pero también en otros puntos del país han estado haciendo el llamado y realizando manifestaciones. El movimiento Santiago despertó. Este pasado miércoles, pues, realizó un encendido de velas en el monumento a los héroes de la restauración, precisamente en rechazo de esta reforma fiscal. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional, esta lucha va a llegar al Palacio Nacional, esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. En contra de esa política de reforma que está por aplicar el gobierno del presidente Abinader, no es posible que los pobres tengamos que pagarle todos los gastos que ellos hicieron en su campaña. No es posible que los barrios ahora, con una casita, tengan que ir a pagar impuestos porque el señor presidente se ha dado de eso. No es lamentable que hoy, que hemos convocado un encendido de velas pacífico, vemos aquí hasta los suanos, no sé cuántos militares en un país con una seguridad pésima, que el gobierno nos plantea aquí para intimidar a la sociedad, a la juventud. O sea, estamos frente a un gobierno que no acepta crítica, un gobierno que desde la oposición protestaba, un gobierno que desde la oposición decía no a la reforma que quería implementar el PLD, entonces este gobierno quiere someter una reforma que va a empobrecer. Esta reforma fiscal, constitucional, laboral, lo único que va a hacer es empobrecer la sociedad dominicana. El gobierno de los préstamos, el gobierno que ha tomado más de 40 mil millones de prestados, donde, y escúseme la palabra, donde diablo esté ese dinero. Y en la República Dominicana hay protestas por las cuatro esquinas, ya sea por la reforma fiscal, por los apagones, por la falta de agua potable o exigiendo obras. También los maestros se suman a estas manifestaciones. Los profesores que aprobaron los concursos de oposición docente, pues fueron a manifestarse frente al Ministerio de Educación, exigiendo nombramientos. Este es el peor atentado contra la calidad de la educación. Dejar a ciertos escuelas públicas sin los docentes que necesitan. No podemos aspirar a mejor educación si no tenemos a los mejores docentes en las aulas. Y los mejores docentes son los que han pasado el concurso de oposición. Es una vergüenza que sea el mismo Ministro de Educación el que se preste a contratar personas que no pasaron el concurso, violando la misma ley que regula este Ministerio de Educación. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella realizan 17 allanamientos en Santiago. Denuncian cierre de escuela por falta de personal docente en Monteplata. Y enfermeras en Hospital de Villa Los Almacicos protestan por desvinculación de compañera. Esto y mucho más después de la pausa.